La secretaria de Oscar Singler, Mimira Inhart, que redactó la famosa lista del industrial alemán que salvó la vida de más de mil judíos durante la Segunda Guerra Mundial, murió en Israel a los 107 años. Que en paz descanse, escribió en hebreo a sus familiares su nieta Nina. De origen austríaco, Mimira Inhart, judía, vivió en Cracovia, Polonia, antes de la Segunda Guerra Mundial y fue contratada por Oscar Singler, para quien trabajó hasta 1945. Durante la guerra, recopiló listas de empleados judíos salvados de las cámaras de gas nazis. Por Oscar Singler, una historia popularizada por la película La Lista de Singler, del director Steven Spielberg, que ganó siete premios de la academia y docenas de premios internacionales. Mimira Inhart, que se trasladó a Nueva York después de la guerra, emigró a Israel en 2007, a los 92 años, para reunirse con su único hijo, entonces profesor de sociología en la Universidad de Tel Aviv y con sus nietos. Me siento como en casa, había explicado tímidamente a los periodistas que la esperaban en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. Mimira Inhart afirmó haber conocido a Steven Spielberg y admitió que había tardado años en ver su película. Me invitaron al estreno en Nueva York. Pero tuve que irme antes de la proyección, era demasiado duro para mí, dijo. Hace unos años, el fotógrafo Gideon Markowicz, del diario Israelí Israel Ayom, la conoció en el marco de un proyecto sobre los sobrevivientes del holocausto. Participaba en las actividades de la residencia de ancianos, era la campeona de bridge, navegaba por internet y seguía la bolsa, dijo a la AFP. A pesar del riesgo y la dificultad, Spielberg quiso hacer la película en blanco y negro para que conservara la veracidad de los documentales. Con la misma mentalidad, descartó la utilización de las técnicas modernas de filmación y se centró casi exclusivamente en el manejo de la cámara al hombro, de manera que las imágenes parecieran tomadas por un testigo presencial de los acontecimientos y no por un profesional en películas de ficción. Curiosamente, filmada en Polonia en los mismos escenarios donde ocurrieron los hechos hace 50 años, a un valor de 23 millones de dólares, la lista de Singler es la película de menor costo en la carrera de Spielberg. En cuanto a la actuación, no cabe duda de que Liam Neeson se consagró en el papel de Oscar Singler. Sin embargo, la gran revelación corrió por cuenta del actor inglés Ralph Fiennes, quien interpreta al comandante del campo de concentración de Plazov, Among Always. Vale recordar que, la única copia de la lista de Singler que queda en manos privadas salió a la venta en 2010 por 2.2 millones de dólares. El documento, que inspiró la película del director Steven Spielberg, data del 18 de abril de 1945 y contiene los nombres y las ocupaciones de 801 judíos que fueron incluidos por el empresario alemán Oscar Singler para emplearlos en una de sus fábricas y así salvarlos durante la Segunda Guerra Mundial.